Aunque no cuentan con una campaña permanente de reforestación en el municipio de Colima, sí llevan a cabo acciones en beneficio del medio ambiente. La directora de servicios públicos, Itzel Luna Corral, explicó que una vez que se realiza la limpieza de ríos y arroyos, así como áreas verdes del municipio, se realizan actividades de reforestación. Estas grandes áreas verdes que de pronto se vuelven elefantes blancos y que crece todo tipo de hierba y de maleza que incluso descompone el subsuelo, atendemos, nos hemos dado a la tarea de ir a reforestar estas áreas. Explicó que cuentan con un vivero en donde de forma permanente producen una gran cantidad de especies de plantas que están disponibles para la población y para los espacios públicos. ¿Qué es lo que cuidamos todo el tiempo? Pues que sean árboles o que sean plantas endémicas, para que éstas puedan tener un crecimiento y que puedan tener una sobrevivencia sin necesidad de que el ser humano esté atendiéndole las necesidades básicas que requieren todos los árboles y todas las plantas. Recordó que los ciudadanos pueden acudir en cualquier momento a solicitar plantas. Tan solo en 2022 se trató de 64 escuelas las que acudieron por una gran cantidad de plantas para reforestar sus centros educativos. Karina Solano, Meganoticias.